Bien, hola familia, vamos a preparar berenjenas rellenas de espinaca y arroz Ingrediente para 4 personas 2 berenjenas grandes, si no son muy grandes se ponen 3 pequeñas 200 gramos de espinaca 100 gramos de arroz 8 charlota 1 zanahoria, 2 dientes de ajo, 16 anchoas en aceite de oliva 4 lonchas de queso, agua, aceite de oliva, sal y perejil para decorar nada más Empezamos con el arroz Bien, hemos puesto una cacerola con agua Vamos a echarle sal Y el arroz Vamos a mover Y en el momento que empieza a hervir Bajamos el fuego y lo tenemos de 15 a 18 minutos Miren, mientras que se hace el arroz Vamos a precalentar el horno a 180 grados Bien, ya ha empezado a hervir el arroz Y lo ponemos a fuego medio Mientras vamos a cortar la berenjena por la mitad Así lo vamos a cortar todas Bien, si veis que tiene mucha espuma Pues desespumamos un poquito Bien, pues ya hemos partido por la mitad lo que es la La berenjena Y ahora con una puntilla Con cuidado de no De no romper lo que es la cáscara Hacemos esto Vale Y ahora hacemos unos cortes así Esto es muy fácil Y otros cortes así Bien, seguimos Pues ya tenemos los cortes de todo Vamos a ponerle sal Y aceite Y ahora lo metemos al horno a 180 durante 15 minutos Bien, pues ya está el arroz Ya tiene unos 16 minutos Y ahora lo voy a escurrir Y reservamos Bien, pues la berenjena ya la hemos terminado Ya la hemos sacado Y lo tenemos que se vaya enfriando un poquito Y mientras vamos a picar lo que son las charlotas Bien, familia Pues ya estáis viendo He esperado a que se enfriara un poquito Y le he quitado lo que es la carne a la berenjena Le he calentado un poquito la berenjena en la sartén Aquí tengo haciéndome la espinaca Un bloque de espinaca Y vamos a un jordoncito de aceite aquí Y vamos a empezar Priyendo los ajos Bien, pues ya hemos cogido lo que es la carne de la berenjena Y le hemos troceado Todo lo mejor posible Y ahora reservamos Bien, vamos a echar lo que es Los ajitos Ahí está La puerta de Alcalá Vamos a hacer que se rehogue un poquito Nada más, ¿eh? Bien, pues ha dorado un poquito lo que es los ajos Y rápidamente he echado la charlota Vamos a tener la charlota moviendo de vez en cuando Y cuando veamos que se dore un poquito Echamos la zanahoria Quiero comunicar de que la espinaca la he comprado Que vienen en bloque Vienen en bloque de 100 gramos Y le he puesto unos 5 minutos a hervir Después de escurrido y que no sea suficiente Es para ahorrar tiempo Para no tener que comprar lo que es la mata natural Pues como veis Ya está en una milla Coyo color Pues le vamos a echar lo que es la zanahoria Bien picada Yo lo pico con una picadora manual Ya lo sabéis Habéis visto, ¿no? Y vamos a mezclarlo bien Bien, pues le he tenido un minuto Y ahora voy a echar la espinaca Vamos a echarle un poquito de De sal No mucho Y vamos a mover bien Para que se mezclen todos los sabores Bien, pues como estáis viendo Ya le he mezclado bien Y lo vamos a dejar 4 minutos A fuego medio siempre Bien, pues ya he pasado los 4 minutos Vamos a echar lo que es la carne de la velencena Y vamos a echar el arroz No acordabais del arroz, ¿verdad? Pues aquí está Vamos a mezclar Y lo vamos a tener Pues unos 3 o 4 minutitos Bien, pues ya hemos terminado Hemos tenido unos 3 o 4 minutitos más Y lo he hecho a de un bor Pues, ¿para qué? Para mezclarlo mejor Y ahora vamos a esperar Que se enfríe un poquito Y vamos a rellenar la velencena Bien, familia Pues ya es hora de ir Rellenando Despacito, no hay bulla, ¿eh? Bien rellenadito Lo veis como este Bien, pues ya como estáis viendo Como estáis viendo Como en la tele Ahí Ya están bien aplastaditas Y ahora le vamos a poner una anchoita ¿Eh? Así Y ahí No, pues qué bien No, pues qué artista Pues no parece que soy Cocino de toda mi vida Venga Lo hacemos con todas Bien, pues más faltaba esta Nada más que lleva una Pero no voy a abrir otra lata Bien, y ahora vamos a poner Queso por encima Ya el queso que más os gusta a vosotros, ¿eh? Si queréis Semicurado Curado El queso que queráis Familia, pues ya está terminado Mirad qué pinta tiene Mirad qué pinta tiene Tan buena He probado un poquito Y es una delicia Bien, espero que os haya gustado esta receta Que aprovechen Que esto nos lo comemos nosotros Hasta luego ¡Gracias!